La boneta me pidió, por favor, que haga un contenido específico. Y no sé si tienen ganas de que lo haga o no. Si el chat me dice a cielo, yo lo hago. La boneta me insiste con que haga Omegle. Yo más o menos sé lo que es, porque me contó. Es una página donde vos hacés videollamada con gente que está conectada a Omegle y que podés elegir de qué país son, básicamente. Comenzar. Ahí ya estoy buscando a alguien, chicos. ¿Cómo es la movida? No. No, me cagué todo mal. Perdón, lo saqué. Pone a Angola Puerro. Pico, lo borrea. ¿Vos sos de streamer? Qué puta. ¿Sos de streamer vos? ¿Hablas de fútbol, puede ser? Tingo. Ah. Ah, sos muy parecido a Davos Anevis. ¿Nunca te lo dijeron? Ahí es uno, borrea. ¿Conorrea? ¿Qué te pasa? Me gusta el Davos. Ahí no, pero ahí más ahorita. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y viste la final de la Copa América? Sí, un robo histórico, la verdad. ¡Apa! Está regarchado todavía. Escuchame, el gol de Lautaro Martínez. ¿Te acordás cómo fue? Los Chelsea, Soparelli y Lautaro, golazo. Venerme yo. Ok, voy a irme de Colombia igual, eh. Voy a poner... ¡Uh, Brasil! ¡Uh! Yo sé hablar en brasilero, eh. Atención. Hermano. Hermano brasileño. 20 campeón. 1958. 1962. 1970. 2002 y 1994. 228 fue Pelé. 62 fue Mane. 70 eros, unos 4. Primero en ser el tricampeón. 94 romario. 2002 fenómeno. Único pentágico Brasil. ¡Brasil, Brasil, Brasil, Brasil! ¡Es un pasito, eh! ¡Brasil, Brasil, 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 Brasil! ¡Ea! ¿Todo bien, amigo? ¡Hirmano! ¡Oh, Macarena, tinta! Solamente se ríe si le canta, boludo. Ok, lo saco, ok, lo saco. Ah, me dijo que pare, pará. No sa, no sa, así vos se me mata. ¡Ay, se ha hecho un pedo! ¡Se ha hecho un pedo! ¿Viste, viste que más o menos? Argentina. ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Cómo anda la muchacha? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Sí. Es decir, la inteligencia es brillante. ¿Pero por qué todos creen que soy... ¿Son pelotudos? ¿Cómo no iban a hacer eso? Es imposible, es imposible. ¡Soy yo, boludo! ¡Mentira! Pero, boludo, ¿cómo no voy a ser yo? Pero, ¿cómo va a ser una ida, amigo? ¿Hay una ida para que puedan hacerse... ¡No! ¿Qué haces, Davo? ¡No! ¡No! Ahora, veo a todos nomás eso. Hay tres que están a la derecha que no se ven en la cámara. Somos cinco, somos cinco. Son cinco. ¡Qué fenómeno! Pregunta, eh, para saber nomás, eh. Miércoles, tres de la mañana. ¿Qué carajo hacen hasta ahora los cinco juntos? Ah, ¿invierno? ¿Vas a gastar un invierno? Sí, sí. ¡Uh, qué pío! Están jugando el FIFA del P, ¿no? No, no. Bravo Stars. Ah, la miércoles. ¿Y a las cinco les gusta el fútbol? Sí, sí, sí. ¿Puedo adivinar de qué equipo es cada uno? Yo soy especialista en eso. A ver, a ver. ¿El de Bullo Negro? Es claramente hincha de Racing. No. Mal, muy mal, eh. ¿De qué equipo sos? De arriba, de arriba. Allí, no. El que está a tu lado, es obvio que es hincha de Boca. ¿Él? ¿Derecha o cualquier lado? No, no, el otro. Vos. No, no, vos decírate él. Querido el color de té, me parece. Qué hijo de p***. Ay, Dios. ¿No, independiente? Independiente. ¿Y vos sos de Boca? Yo sí. ¿Viste cómo ser? Él es de Boca y el otro, ese sí que es Racing. Imagina. Es reina. Mira, vos eras fácil, bludo. ¡Oh, manca arena chizo! ¡Alevié en el mundo! ¡Alevié en el mundo! ¡Alevié en el mundo! ¡Alevié en el mundo! Messi o Maradona? Para mí, Messi. ¿Ronaldo o Ronaldinho? Ronaldo, mano. Messi, mano. ¿Pelé o Maradona? Pelé. Maradona, mano. Ah, no, mano. No, no, no. Pelé. Oh, ¿vos es youtuber? Sí, ¿vos también? No, no. No, no. Ah. ¿Cuál es tu canal? ¿Canal YouTube? ¿Neymar o Di María? ¿Neymar? No, supongo. Perdón. Davos Eneice. ¿Canal de YouTube? ¿Gabriel Jesús o Julián Álvarez? ¡Puá! Álvarez. ¿Lautara Martínez o Gabriel Jesús? ¡Lautaro, mano! ¿2024 Argentina o Brasil? ¡Brasil! ¿Actualmente? ¡Brasil actualmente nivel futbolístico de México! ¿Ce acha eso? ¿Ce acha que es el mismo nivel? ¡México, Brasil! ¡Putz! ¡No me dice nada! Pero a ver, a ver. ¿Cómo eres? No, amigo. ¿Vos no sos famoso? No, amigo. No soy famoso. Quiero que toques un poquito la guitarra. Lo demás no es... Salud. ¿Y yo toco un tema? Dale. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamás, Marcos? Sí. Marcos, te llamas un poco muy grande. ¿Qué tema tenés de los conocidos de rock nacional para tocar? Sí, soy muy poco, amigo. A ver, va. Por ejemplo... La Moldera Rosa, uno de André Calamaro. La que quiera de Calamaro. ¿De Calamaro? La que quiera. Yo la canto. Sí, se toca muy grande, ¿eh? ¿Cuántas? ¿Sale bueno? ¿Ah, ya arrancó? ¿Está bien? Boludo, tremendo. Posta. Gracias, amigo. Ey, soy genial, amigo. La red se hace, amigo. Gracias, amigo. Y vos también. Pero vos sos un crack, boludo. Me gustó mucho, Flaca de Calamaro. Te mando un abrazo muy grande, crack. Buenos Aires, Argentina. ¡Que viva España! Canta cara al sol. Vas a salir en directo de Martina. Cara al sol con la camisa nueva. Hola, ¿qué hora es en España? Ya sé qué hora es. 8 y 45. Tócate el chocho Marisol que sigue. Hola, ¿cuántos son en la ronda? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Seis? ¿Y de qué equipo son? Del Madrid. Y uno del Barça. El apescado. ¡Uh! No hay dos. Pobre el del Barça, ¿no? Yo sí. Más traicionada. Te ha dicho que eres del Madrid. Hay dos del Barça. Ah, dos del Barça y cuatro del Madrid. Bueno, tanto del Barça. Tres del Barça y tres del Madrid. Tres del Barça, los Acaus y tres de Madrid. Y si te digo que me digas un equipo del fútbol argentino, ¿cuál se te ocurre primero? Te lo juro, ¿eh? Y yo qué sé. Un equipo de fútbol argentino. Boca. Boca. Junior. Argentino. A verlo al barrio. Está así. Hola. Hola. ¿Todo bien? Está así. ¿Tú sos argentino? Ja, ja. No, chileno. Ah. Yo también soy argentina, amigo. Mentira. ¿Qué vas a ser argentina vos? Mira. Que sí. Que sí. A ver dónde queda Florencio Barila. En el norte. ¿Qué sé yo, boludo? ¿Qué sé yo, boludo? Pero está repiola. No, no es que la... Hola. ¿Hablen de qué parte? Hablen, perejos. No sé. Es broma. No hay una pregunta. No quiero que se ofendan con lo que voy a decir. No quiero tampoco que me digan quién somos para decirme esto. Pero si se juntan en una plaza a hablar entre ustedes, hace falta que estén con celulares enviados o llamadas. Disfruten el momento. La vida es una sola. Día de mañana alguna vez ya no va a estar, ¿eh? ¿Vas a acordar de cuando la tuviste al lado? Estabas con el celular. ¿De verdad? Aflojen con la camarita y disfruten de estar entre ustedes. La amistad es algo que se valora mucho, pero no se valora con la pantallita. Que así nos reímos juntas. Pero rían siendo ustedes sin una pantalla. ¿Yo sabe por qué estoy acá? Porque no tengo amigos. No tengo mamá. No tengo papá. Yo estoy solo. Es lógico que esté acá. Ustedes tienen amigos. Disfruten de la vida. ¡Hala, tío! ¿No tienes padre? ¡Hala, tío! ¡Hostia! ¡Carechimbo! Cucu Cucurella. Se come una paella. ¿Qué? ¿Cación? Cucu Cucurella se come una paella. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Colo, colo, U de Chile, U de Católica o Unión Española? No. No. No, 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 no. ¿Eres tú? No, guacho. No soy yo. No, no, no. Calmate, boludo. Pará. Pará, boludo. ¿Cómo? Pero pará, boludo. Pará. Pero estabas tirado en la cama recién, flaco. ¿Ya perdiste la luz de sentarte en la cama? Escuchame. ¿Tú ves una consulta? ¿Qué vas a hombre? ¿Sos chileno? Sí. Qué grande. ¿Cuántos años tenés? Tengo 15. 15 años. ¿Vas a tercero y secundaria? Eh, no. Repetí dos veces. Trippemente. Es mejor Cristiano Ronaldo. Es mejor Cristiano Ronaldo. No, es mejor Messi. Igual si repetiste dos veces no me sorprende que haces aburrada. Pero escuchame. ¿Por qué repetiste, boludo? ¿Qué pasó? Porque no fui al colegio. Tenés que estudiar, amigo. Sí, sí. ¿Cuál es la materia que más te cuesta? No, pará. Te lo hago más fácil. ¿Cuál es la única materia que te va bien? Ninguna. ¿En ninguna materia sos bueno, amigo? No, pero tenés que cambiar la mentalidad, loco. No me puede decir eso. Vos tenés que ser una persona que tiene que estudiar, tiene que prepararse a la hora de un examen. Usted no me puede decir que repitió dos veces y que no le gusta ninguna materia. Por ejemplo, matemática. ¿No le gusta? Literatura. Tampoco. Nada, nada, nada. No me gusta el colegio. No te gusta el colegio. ¿Qué te gusta? Warplay. Puro Warplay. Amigo, necesito que estudies. De verdad. El futuro está en el estudio. Masisa, sí, después vas a repetir de vuelta. No te hagas el boludo. Dale, amigo. Ponete las pilas. Ponete a estudiar. Sí, sí. Eso estoy haciendo. Mirá. Ah, pero eso no hace estudiar, amigo. Estás jugando a la Play, amigo. Lo único que puedo hacer en mi vida. No, pero ¿por qué es lo único que puedo hacer? Pero, por ejemplo, ¿tu mamá o tu papá no te dicen algo? No. Ah, le chupo un huevo. No, pero me dicen que haga la tarde. La hago todo en la escuela. Ok. ¿Y amigos tenés? Sí. ¿Y cómo le va a tus amigos en el colegio? ¿Son como vos? A uno nomás le va bien y a los otros a todos los va bien, pero yo soy el que menos sí. A vos sos el que peor levantó a tu grupo de amigos. Pero, te copio yo. Es lo único que hay que hacer. No, no, no. No, no, no. Pero pará. No, no, no. Está bueno esto. Necesito que te pongas... ¿Crees que te ayudo a estudiar? Decime cuál es la materia que más te cuesta. Yo te ayudo. A mí me hacía muy bien en el colegio. Matemática. Matemática, ok. ¿Cuánto es 9 por 8? Espérate, lo busco. No, 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 no. Pero pará, pará, pará. Esto tiene que ser fácil, amigo. Tú vas... No, no, no. Pero pará, pará. No busques nada. No busques nada. ¿Sabés cuánto es... ¿Sabés cómo es el truquito de la tabla de 9, por ejemplo? No. Te lo explico. Te lo aprendes a aprender. Y cuando lo sepas vas a ver que te vas a hacer más fácil la matemática, quizá. Pero necesito que pongas tu gana de aprender. Mirá. Escuchá lo que te voy a decir. Si te voy a decir un truquito que yo lo sé, acá en Argentina se dice mucho, eso es en Chile también. El truco es que en la tabla de 9, a partir del 9 el próximo número es el 18, ¿viste? 9, 18. Y a partir de ahí, un número sube y el otro baja. Por ejemplo, 9, 18. ¿Cuál es el siguiente número del 1? ¿Del cuál? No, boludo. Pero, ¿cuál es el número que sigue después del 1? El 2. ¿Y cuál es el número que viene antes del 8? El 7. Entonces, el próximo número es 2, 7, 27. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Fíjate que siempre sube a un lado y baja al otro. Así está el 90. Entonces, ¿cuánto es 9 por 8? No sé, no sé. 5 por 5. 15. No, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Puerto Rico. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo una pregunta. ¿Eh? Yo tengo una pregunta. Escúchame súper melamente bien. Qué miedo. Dale, ¿qué? Sí, yo te digo a ti que yo tengo 13 años. ¿Tú me crees a mí? Y sí, ¿por qué me estoy a creer? Ok, gracias. Si yo te digo a vos que yo fui jugador profesional de fútbol y dejé de jugar por una lesión. ¿Tú me crees a mí? Sí. Sí. Gracias. Es que tengo el talento en la sangre yo. Yo no sabía lo que jugaba. Es que ya dije que no porque realmente me das pena decirte que... Pero veo las placas de YouTube, así que te digo que sí. Ah, ¿viste? Mirá vos. Mirá vos. Uruguay nomás. Vamos arriba, vos. Tengo una pregunta para hacerle, señor. Quiero que me la conteste con sinceridad. No te va a gustar la vela Puerca o el Cuarteto Enos. ¿Cuál es la mejor banda uruguaya? Sí, el Cuarteto de Cis. A mí me gusta más. Y mirá esta. En el trabajo. ¡Ay! ¡Ay! Como cachabacha por la... Y esa, y esa, y esa, y esa. ¡Claro, papá! Vamos el mancha. Vamos arriba, vos. ¿Dónde estás trabajando? Porque son... En Uruguay a la misma hora que acá, ¿no? Sí, sí, la misma. 4 y 13. ¿Dónde estás trabajando? En un edificio acá en Punta del Este. ¿Y qué tipo estás de recepción? Sí. Hoy me toca acá. ¿Pero cómo es? O sea, vos a veces laburás de día, a veces de noche. Van turrando sed o siempre de noche. Por lo general de tarde, pero tal. Hoy me toca de noche. Y está bueno porque yo sé que es una paja por el horario, pero a la vez no... O sea, no va a ir nadie, tipo. Estás re tranquilo en ese sentido. Sí, estoy re al pedo. Me salgaste de noche. Igual es verdad. Es una paja. ¿Cuánto? O sea, no baja nadie, no sube nadie. Está todo ahí. No, nadie, nadie. Y aparte hay tormento acá. Te re tiente irte a la mierda y volví a las dos horas. Sí, obvio. Ya podía hacerlo. Peñaron nomás, viejo. Colombiano, a mí lo que me gusta es tu cara de... Colombiano, a mí lo que me gusta es tu cara de McDonald's. Bienvenido a Argentina y a la tierra de Maradona. Lautaro, Colombia subcampeón de América. Otra vez Colombia perdiendo con Argentina como toda su historia. Colombia es una selección que ve la camiseta de Argentina y se hace caca encima. ¡Ay, qué feo es ser colombiano y qué lindo ser argentino! Señoras y señores, Argentina es campeón de la Copa América, venciendo nada más y nada menos que a la selección colombiana de James Rodríguez. Hola, James, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu partido? No, la verdad que... Bien, bien. El partido... Me regalas un saludo, Cobra. Vos sos la Cobra, ¿no? No. ¡Aguzneta! ¡Col Palmer! ¡Come carne! Vos sos la Cobra. Mentira, mentira, Davito. ¿Cómo estás? Pero... Me llamaste. Perdón. ¿Ronaldo o Ronaldinho? Ronaldinho. ¿Ronaldinho o Mbappé? Ronaldinho ¿Ronaldinho o Romario? Romario ¿Romario o Pelé? Romario ¿Romario o Riquelme? Claro, vos sos conocido, ¿no? Vos sos conocido Era en Argentina, nomás Ah, vos sos papito ¿Cómo? Papito, ¿no? Vos sos no es No sos brasileño, chupapita Soy de Argentina Se acuerda de Vivo en Brasil Vivo en Brasil Sí, me cagaste mal, ¿eh? Me cagé todo ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? Hey I 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 My name is David What's your name? What's your name? My name is Baharul 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 L Rul 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 A vos te conozco Si papá, a vos te conozco Escuchame lo que te voy a decir Esa camiseta que tenés del Manchester United 2009 Suplente, la negra es hermosa Pero escuchame lo que te voy a decir Yo me acuerdo muy bien de vos Yo sé que nosotros nos vimos en el aeropuerto ¿Te acordás? Cuando nos vimos en el aeropuerto de Manchester Que vos me mostraste esa camiseta Me acuerdo Me acuerdo Boludo Sos ese, ¿no? Bah, me acuerdo de tu nombre y todo Fernando No Nunca fui a un aeropuerto Perseguimela Por favor, te lo pido Cuando me la casaste dije Este chabón es un fenómeno Perdón Venía bien Venía bien Venía entrar una historia de la concha de la lora Mal Hermano Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Dale Vamos de nuevo, dale Yo te conozco a vos, ¿o no? No lo puedo creer Bebito Fernando Hermano ¿Qué onda la puta de tu hermana? Mentira, para No, perdón, perdón, no, perdón No, 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 es usted ¡Dabo, es usted! ¡Dabo! Es usted ¿Dabo? ¿Estás vivo? Ay, se pausó, no puedo, se travó ¿Se travó? ¿Hola? Hola ¿Por qué no me acepta nadie, boludo? La concha de la Lore, se me quedó trabada No, no, no Puede ser porque le dije que O sea, a ustedes aparecen Colombia y algo, boludo Sin cargar Igual capaz me está escuchando El chabón, eh Si me está escuchando, a ver, le voy a decir Me puede comentar con el chat A ver, colombiano, escuchame lo que te digo ¿Te oyó el gol del Octavio Martínez? ¿En la final de la Copa América? ¿Colombiano, a ver? Sí, sí No, no, cargamos, boludo, la concha de la Lore ¿O no, peor, Tomele? No, pero nada Dabo, estoy viendo el directo, Dabo, está bien Dios santo Dios santo Me cae todo ¿Cómo andaba, maestro, todo bien? Eh, no, la verdad que no ¿Por qué, boludo? ¿Qué pasó? No, estoy muy nervioso La verdad No, no, no Y me saltas frías No, cualquier cosa de lo tarde Escuchame, ¿querés contarme algo que te pasó? ¿Yo te ayudo? Yo estoy un modo psicólogo hoy Como cuando has un problema que tienes Yo te digo cómo tienes que solucionar Yo soy un crack en la vida Tengo muchos consejos Estaba hablando con una chica Pero como que Como que me responde a las historias siempre Pero Como que le escribo Y luego me responde luego Es como Ok, ¿quieres hacerlo conmigo o no quieres? Y no sé Es como Siento que quiere Pero Como que no Tampoco mucho de ella ¿Y se la ha visto alguna vez en persona? Sí, sí Se la conozco en persona Se recontra conocen Ok Y es como que Te contesta las historias Y cuando vos le contestás No te las sigue Sí No me da miedo Y te las contesta Y te las contesta En modo plan de que Tipo, te tira onda O simplemente te la contesta buena onda Y yo creo que buena onda Pero como que Es constante Es como Cada historia Pero O sea Si no me quiere nada Pues me contesta cada historia Que eso Es una historia de Jugando al Minecraft Me la responde Es como Claro Es raro, es raro, es raro Yo creo amigo que Te digo cuál es mi situación Mirá, no te voy a mentir Yo siento que si ella Querría estar con vos No te colgaría tanto Te contestaría Si te escribe ella aparte Seguramente al chico que le guste de verdad Le conteste enseguida Pero para Déjame terminar No, para, para, para Me hace sentirme mal Pará, pará, pará Déjame terminar Por favor Pará, pará Pero Pero Lo que yo pienso Es que Lo que yo creo en realidad Es que ella Lo que quiere Es Sentir que vos Estás atrás de ella Es como que capaz A ella le Sube la autoestima A saber que hay chicos Que quieren estar con ella Pero cuando tiene la oportunidad No aprovecha Y no te da bola Entonces para mí Lo que quiere ella Es como tenerte atrás Básicamente Que vos estés pendiente de ella Entendés lo que te digo Porque si no Yo te hubiese dicho algo Yo hubiese activado con vos Nunca pasó nada Por algo es ¿Qué haría yo si fuese vos? ¿Me conteste una historia? No le conteste vos En vez de que no te conteste ella Y ya está Claro es que te contestan Estras no le contestás Y si un día te dice ¿Por qué me dejaste de contestar? Ah Me colgué Disculpame No me di cuenta Es que no te interesa Bueno Me la amaste un montón Me la bajaste un montón No Pero Yo te estoy siendo sincero Amigo Yo te tengo que decir la verdad No te puedo mentir A ver Es hijo de su puta madre Hola A mí si me mandan los urbanes Les hago un cagadero en caliente Yo estoy argentino Ya sé ¿A qué querés que te gane? ¿Eh? Porque argentina todo lo que juega Lo gana No como México Ok no Oye ¿Te podemos decir algo? Lo que quieras Sí Es que Estamos buscando un argentino Que tiene camiseta amarilla Del boca Del boca Ajá Que tiene camiseta Ah Sí Lucas El que estaba acá recién No Sí No le he preguntado A su nombre Ah Y sin querer cortaron Y quieren llamarlo de vuelta a él Sí Ah Pero Yo hablé recién con él Tiene amarillo ¿no? Sí Sí Lucas se llama Crack Sí recién hablé con él Pará Yo tengo un Instagram Si quieren hablar en él ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede hacer eso Ya te digo cuál es su Instagram Pará ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No es que nos Vamos a subir el brillo al celular Y lo saltamos Acá está Agusneta es su Instagram Búsquenlo Decime si es ¿Cómo? Subínta, subínta No pasa si es Busca y escriba el CSS Agusneta Escríbelo 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 Ok lo escribo No, ese crack ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, no Ahí se los mandé Te dame si es ese Por favor Te dame que es ese Porque recién hablé con uno Que se llamaba así por eso ¿Qué? Agusneta Ay no me chiles No madre No es ese A ver Tiene cuenta verificada Pero espérate Ni siquiera le diste la cara Ay qué pendeja estoy No, no es ese Ay qué lástima La concha La locura Escríbelo 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 Gracias.